Nadie dijo que subirse en la barca con Dios era estar en un crucero en el Caribe Dios nunca prometió una vida fácil, si una vida posible Si prometió que a pesar de las tormentas vas a cruzar al otro lado Eso si prometió Pero no va a ser fácil Las tormentas son inevitables Hoy ya las podemos experimentar en nuestras vidas Como dije, alguien de aquí está en esos tres grupos Los que salieron, los que están y los que están por entrar En esa tormenta Como sabemos que no podemos escapar del dolor y los problemas Nuestra única alternativa es saber adaptarnos a ellos y continuar Recibir el golpe y continuar Si no aprendemos como debemos de reaccionar Aguantar el golpe de los fuertes vientos, de la lluvia que trae la tormenta Y a pesar de eso continuar, serremos derrotados por las dificultades Y nos perderemos las bendiciones que Dios tiene para darnos después de que la tormenta pase Pero si aprendemos a reaccionar De la manera correcta y como Dios desea Saldremos de en medio de esta tormenta fortalecidos y victoriosos La gente de siempre ora la mañana Díganme si no, ¿quién ora por victoria? Señor dame hoy la victoria en el nombre de Jesús ¿Quién ora por victoria? Levanten la mano, ¿quién ora por victoria? ¿Ya tienen miedo ya de mis preguntas? Bueno, el que ora por victoria implícitamente está diciendo Quiero batallas No puede haber victoria en tiempo de paz Porque no hay pelea Entonces si vos decís yo quiero victorias Está diciendo Hay batallas O va a haber batallas Entonces vos me decís Entonces el pastor ya no voy a morar por victoria Ahí te quedo que eso, ¿verdad? Igual van a venir la batalla Así que seguir morando por victorias La batalla van a venir Pero Dios no va a dar la victoria Ahora, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo Debido a que éste enfrentaba una gran tormenta en su vida Timoteo era un joven pastor Tuvo que lidiar con varios problemas Timoteo En la iglesia de Éfeso Y necesitaba apoyo y dirección Pero estaba conundido su mentor, su maestro El apóstol Pablo estaba encarcelado, estaba lejos Pero él se enteró de lo que le estaba pasando a Timoteo De la tormenta que él estaba viviendo Y miren y vamos a 2 Timoteo 1, 1 al 9 Y dice así Pablo, apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús A Timoteo, amado hijo Gracia, misericordia y paz De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor Miren cómo empieza Pablo Aprendan de Pablo Empieza bendiciendo Deseando la paz Hagan eso cada vez que se encuentren con ellos Bendigan su vida Bendigan Y dice aquí Doy gracias a Dios al cual sirvo Desde mis mayores Con limpia conciencia Desde mis mayores con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti En mis oraciones de día y de noche Oren por la gente Oren por la gente Deseando verte al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Trayendo a la memoria la fe no fingida Que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios Que está en ti por la imposición de mis manos Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder, amor y dominio propio Por tanto no te avergüences De dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí, preso suyo Sino participa de las aflicciones Por el Evangelio según el poder de Dios A quien nos salvó y llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos de los siglos Le dio palabra de elogio primero Y animó primero que nada Le dio identidad Timoteo, fuerza, paz, bendiciones Yo sé que vos tenés fe Una fe no fingida Así como tenía tu abuela Loida Como tenía tu madre Eunice Que ellas te pasaron esa fe Yo sé, yo sé Fuerza Timoteo Tenés fe Yo sé que estás pasando una tormenta Yo sé de tus lágrimas Timoteo Pero vos tenés una fe no fingida Pero, y acá viene Pablo le aconseja Que debía De avivar El fuego De Dios En él Eso está en Segunda Timoteo 1.6 O sea, hay una identidad Que le pasa a Pablo Él reconoce Que es una persona de fe Pero Su fuego Se estaba apagando Por culpa De los problemas Que estaba viviendo Al estar ante la adversidad Timoteo se había desanimado Y su fervor espiritual Había menguado Lo mismo nos sucede a nosotros Experimentamos tormentas Muy grandes Por lo general Comenzamos a dudar Y nuestra fe Es afectada Ese enfriamiento Ha venido Como resultado De los problemas Y las aflicciones Que nos han debilitado Y nos han robado La pasión Que teníamos por Dios Algunas de las señales Escúcheme bien Algunas de las señales Que el fuego De nuestra vida espiritual Ha menguado Son la pérdida del gozo Y la desesperanza Además Puede que hayamos Comenzado a escuchar Esta otra característica Y a depender De los consejos De personas Que no conocen La enseñanza bíblica Empezamos a buscar consejos De las personas equivocadas Cuidado Empezamos a escuchar Esos consejos Y alejarnos cada vez Más de la fe En vez de refugiarnos En Dios Debido a que el apóstol Pablo Estaba familiarizado Bastante familiarizado Con la persecución Las dificultades Y las aflicciones Comprendía Lo que estaba sintiendo Timoteo Muchas veces Dios nos hace pasar A nosotros Por momentos difíciles Para que nosotros Podamos tener La empatía Necesaria Cuando hablemos Con otra persona También Es muy diferente Cuando una persona Que salió de las drogas Le habla a alguien Que está pasando por ellas Antes que alguien Que nunca haya pasado Por las drogas Le hable a alguien Que está por eso Normalmente no le entiende Ahora una persona Que sale de las adicciones Y le ayuda a alguien Conoce todas sus mañas Sabe por lo que está pasando Y le puede decir Mira yo conozco Por donde vos estás También conozco el camino Donde quitarte Donde estás Y esa persona Que está en esa situación Sabe que ella O él Estuvo como él estuvo Entonces Pablo Le escribe a Timoteo Y le dice Timoteo yo sé Lo que vos estás sufriendo Yo también Es más Como les digo siempre a ustedes Le estoy escribiendo una carta A Timoteo No desde el Caribe Estoy en la cárcel También estoy sufriendo persecución Pero mi fe va a estar intacta Y yo te recomiendo Timoteo Que avives el fuego Que hay en ti Justamente le dice eso Sé lo que vos estás viviendo Yo lo viví más de una vez Ahora también Fuerza Fuerza Y miren lo que le dice De manera que le ofreció Tres O este valioso consejo Mejor dicho Que está en el versículo 7 Timoteo le dice Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder Amor Y dominio propio No tenemos Un espíritu De cobardes Le tenemos El Espíritu Santo de Dios No No es que no tenés Tormenta Timoteo Yo sé que la tenés Yo la viví Sino que a pesar De ella Quiero decirte Dios no nos dio Un espíritu de cobardes Nos dio un espíritu De poder, amor, dominio propio Cuidado Timoteo También nosotros Podemos sentir confianza En medio De las tormentas De la vida Que vivimos hoy Todos tenemos tormentas Públicas Privadas Íntimas Hay veces que nosotros Vemos que alguien Está pasando por una tormenta Nos pide oración Vemos que sufre Y esas son muy duras Pero hay gente Que no dice nada Hay gente que se Maquilla bien Se pone su mejor careta Y sale con una sonrisa Ay siempre te veo alegre Ay siempre te veo contento Pero por dentro Está sufriendo Dentro de las paredes De su casa Está pasando mal Esas son las Tormentas Íntimas Públicas Dan vergüenza Muchas veces O avergüenzan A la persona O nos quieren molestar Simplemente Esas son muchas veces Las más duras Porque ahí es donde Uno se siente solo Pero yo no sé Cuál es si es Pública o privada Tu tormenta Pero la pregunta Que te hago es Cómo reaccionas Ante ellas Cómo reaccionas Ante esas tormentas Eso va a marcar La diferencia De acuerdo Cómo reaccionas A ellas Pero si dejamos Que el temor Nos domine Tendremos que prepararnos Para sufrir Consecuencias Lastimosamente Por eso es que Lo primero que le dice Pablo A Timoteo es Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Porque él sabía solamente Que Timoteo tenía temores Y yo te digo hoy A vos de parte de Dios Y también Como dijo el apóstol Pablo Dios no te dio Un espíritu De cobardía Ahora ¿Cuáles son las consecuencias Justamente del temor? ¿Cuáles son las consecuencias Del temor? Primero Reprime nuestra facultad De pensar Y actuar Con sabiduría Eso hace que nos Que nos sometamos A las ideas Que otros tienen Acerca de lo que debemos Hacer o pensar Eso es lo que me pasó A mí Ponen en mi mente Lo que yo tengo Que pensar Lo que yo tengo Que creer Y lo que yo tengo Que hacer Porque como tengo miedo Otro decide por mí Otra cosa Que hace el temor Hace que seamos Indecisos Justamente Al sentir temor Por lo que puede suceder Nos resulta difícil Elegir la dirección Que debemos de seguir La dirección correcta Disminuye Nuestra capacidad De logros Debilita Nuestra confianza Al no saber Cómo responder No estaremos seguros De haber escuchado A Dios Y nos sentiremos Inseguros A hacer O a ver Qué es lo que es bueno Y qué es lo que es malo Perdemos la noción El miedo Nos atormenta Al vacilar Emocionalmente Nos debilitamos En vez de fortalecernos Durante la tormenta En medio De la desesperación Buscamos Recibir consejos De otras personas Y muchas de ellas No son buenas Sin embargo Nuestro primer impulso Debe ser siempre Buscar la dirección Del Señor En cuanto a lo que Nos ha sucedido No escuches A las personas Equivocadas Cuidado 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 De escuchar A las personas Equivocadas Esa es la razón Esa es la razón Por la que Nuestro tiempo Personal Con Dios Debe tener prioridad De esa manera Podremos Ser más sensibles Al propósito De nuestro Señor Y tomar la decisión Correcta Cuando la niña Cuando la niña murió Y le hicieron llamar A Jesús Vino Jesús Y vio a muchos Curiosos Con sus celulares Y que hizo Le di a la niña Estaba muerta Y el dice Por que lloran Solo duerme Y los curiosos Que empezaron a hacer Se empezaron a burlar No tenían sensibilidad No tenían fe Y estaban ahí En un lugar Donde la fe Era lo más importante Empezaron a burlarse De Dios Le dice Usted está loco Duerme Como duerme Está muerta Acá está Mira Yo grabé Cuando respiró Por última vez Mostrarle Y que hizo Jesús El sabio Jesús El sabio Jesús Hizo algo Que vos tendrías que hacer Le echó a toditos Ni debatió con ellos Nada Y le dijo ¿Saben qué? Le dijo a sus apóstoles Échenle a todos Estos curiosos Que no aportan nada A estos bolrones Déjenle a la mamá Y al papá ¿Por qué la mamá Y al papá? Porque eran las personas Que más la amaban A esa niña Y se quedan los discípulos El resto fuera Y cuando se fueron todos Jesús se fue Les tiende la mano Y le dice Talita cumi Y le dice Niña a ti te digo Levántate Y la niña dice Que resucitó Abrió sus ojos Despertó Cuando estás en una tormenta Lo que menos querés En tu barco Son gente incrédula Pero sin embargo Son a los primeros Que le subimos No tengas Nada que ver con ellos Mientras dure la tormenta Tu refugio es Cristo Otra cosa Que causa el temor No hace sentir Pánico Como consecuencia Del dolor La desesperación O la decepción Nos esclaviza El temor El temor Te esclaviza El temor Te paraliza Si tenemos Si tenemos Perdón Si tememos Confiar en el Señor Dejaremos de orar Y de leer la Biblia Para buscar Alguna solución Alternativa Sin embargo Y escúchenme bien Y quiero que esto Nunca se olviden Nada De lo que enfrentamos Es demasiado difícil Para Dios Nada Lucas 1.37 Porque nada Es imposible Para el Señor Nada Absoluta Él hace lo que quiere Cuando quiere Como quiere Donde quiere Con quien quiere Él no se va a ver Tu análisis Él no se va a ver Tu registro Él no se va a ver Tu pasado Él hace lo que quiere Él es soberano Nosotros tenemos Entender eso En ocasiones Permite esas situaciones En nuestras vidas Para ayudarnos A crecer Y a fortalecer Nuestra confianza En Él Ahora quiero Ojar en claro También otra cosa No siempre será Como oramos Pero tenemos Que orar Debemos de orar ¿Por qué? Porque la oración Nos fortalece Y nos calibra A lo que Dios quiere Nunca se olviden Jesucristo Es nuestro príncipe De paz Así como hay un príncipe De la mentira Que es Satanás Hay un príncipe De paz Según la palabra de Dios Y es el Hijo De Dios Jesucristo ¿Quién gobierna Tu vida? ¿Quién es el príncipe De tu reino? Porque de acuerdo A quien sea el príncipe Ese es tu reino Es un reino De mentiras Un reino De paz y verdad A pesar De las circunstancias No porque no haya Momentos difíciles Sino que aunque Haya momentos difíciles Dios es tu paz Esa es la pregunta Ahora Esas son algunas De las consecuencias Que trae el temor Ahora vamos A los recursos Que Dios provee Para sobrellevar En medio De la tormenta Después de que El apóstol Pablo Exhortara a Timoteo A no tener miedo Le habló Acerca de tres Recursos divinos Que lo capacitarían Para cualquier situación Escúcheme bien Cualquier situación Primero Poder Amor Y dominio propio Versículo 7 Porque no no dio Espíritu de cobardía Ahí habló El temor Sino que Y ahí dan las herramientas No dio Espíritu de poder Amor Dominio propio Poder Amor poder Poder en el Espíritu Santo Todo creyente Al ser salvo Recibe en su ser La presencia Del Espíritu Santo Todos Este ha venido A sellarnos Como hijo de Dios Y a capacitarnos Para una vida Cristiana Y a pesar de las tormentas Así que cuando Enfrentamos Problemas Y sufrimientos Contamos con su divino Poder Para ayudarnos A perseverar De tal manera Que glorifiquemos A Dios Ahora también Contamos con otro poder El poder De la palabra De Dios Yo ya le conté A usted Mi experiencia El lunes Empecé a tener Miedo No sé por qué Porque no estábamos Viviendo nada Que era algo espiritual Yo creo que hasta Dios Me lo había llevado Eso para Concientizarme Me di cuenta Que leía más Noticias O cosas Malas Que la palabra De Dios Y está en oración Y tuve que irme Dice acá La iglesia Te lavan el cerebro Totalmente de acuerdo Estamos Te lavamos el cerebro Acá en la iglesia No en la iglesia La palabra Dios te lava el cerebro De la podredumbre Que te meten Todos los días Y me fui a lavar Mi cerebro Y a lavar Mi corazón Y a lavar Mi espíritu Oré Leí su palabra Y me fui a hacer Algo productivo En vez de lamentarme O tener miedo La palabra de Dios Es el poder También que habla Ahí Pablo Tener el poder El Espíritu Santo De Dios Y tener el poder De la palabra De Dios Cuantas promesas Tenemos la Biblia De bendición Para nuestra vida Y los nuestros Cuantas cosas buenas Dios escribió aquí Fue una carta De amor Escrita con sangre Para que nosotros Creamos más aquí La Biblia Está llena de promesas Y solamente Como ejemplo Cuando Algo que nos cuentan Los médicos Cuando nos vamos A los hospitales ¿Qué piden los enfermos? Primero los médicos Tratan de que nadie Tenga su celular Máximo una vez al día Si es posible Ni eso Ellos se comunican Con los familiares Porque los enfermos Leen las noticias Y se duelen locos Lógicamente O los pedidos de auxilio De los familiares En las redes sociales Y ellos se preocupan Y ellos no quieren Ser una carga Y no No leas tu celular Máximo Una llamadita Del celular Muchas veces Del doctor O el enfermero Para decirle Estamos bien No hay problema O el enfermero Y yo le pregunté ¿Y qué piden? ¿Y saben qué piden? Nadie pide Don Quijote La mancha hermano Biblia Hay médicos En serio Vos sos cristiano No A partir de ahora Creo que sí Porque quieren algo Que le dé realmente Esperanza eterna ¿Saben? Su espíritu clama Y saben que aquí Está la palabra Que realmente A ellos le van a llevar Un bálsamo Entendamos que ahí Está todo lo que Necesitamos Muchas veces Otra arma Eso fue el poder De la palabra Y del Espíritu Santo Ahora viene la segunda Herramienta Amor Las tormentas Las tormentas Pueden hacernos Sentir decepcionados Y que nadie Nos ama Que nadie Está con nosotros Y eso es un engaño De Satanás Es mentira Hay mucha gente Que te ama Hay mucha gente Que está preocupada Por vos Ocupada por vos Ora por vos Te ama Al andar En el Espíritu De Dios Contamos con su amor Y dígame Si esto es así Si otros nos fallan Debemos de recordar Que el amor Del Señor Hacia nosotros No tiene fin Dice el Señor Aunque tu padre Y tu madre Te dejaran ¿Por qué dice Tu padre Y tu madre Te dejaran? Porque son las dos personas Que más te aman En esta tierra Aunque ellas Las que más te aman Te dejen Con todo Jehová te recogerá Dice el Señor Yo te amo Más que todos Eso dice el Señor Es un amor De dos vías Nos capacita Para que le amemos También a Él Sin importar Lo que permitió Que llegue A nuestras vidas Además La Biblia Dice claramente Que lo opuesto Al temor No es el valor Lo opuesto Al temor Es el amor El valor Vendría a ser Un fruto Del verdadero amor Que nos da El valor Para enfrentar Esas tormentas Y cualquier cosa Que nos sobrevenga Primera de Juan 4.18 Vamos ahí Primera de Juan 4.18 Dice así En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo Todo lo que ya estuvimos hablando De donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor El verdadero amor Echa fuera el temor Dios es amor Dios es perfecto Él echa fuera el temor Es más Nosotros mismos Experimentamos Que el amor sincero Que nosotros tenemos Hacia lo que amamos Nos da el valor Para salir todos los días A enfrentar la vida A pesar de nuestro temor A pesar de nuestra Sinidumbre A pesar de nuestra Desesperanza Ese amor que sentimos Por ello Nos hace golpear La puerta Yo veo En varios lugares Como la gente Desesperada Grita Golpea Habla con gente Que ni se animaba A acercarse Con tal De ayudarle A su prójimo Que ama El amor El amor No da ese valor Que nadie Puede entender El amor No hace hacer locuras El amor En serio El amor puro No conoce El temor O si lo conoce Lo enfrenta No la ataja No es una pared Rompe la pared Llega hasta donde Nunca se imaginó Que llegaría Con tal De ayudarle A que ama Y si vos Tenés amor Cuanto más Dios Que es amor Eso tiene que vencer Eso tiene que hacer En vos Que esa tormenta Pase Solamente en la vida Vamos a tener tormentas Que llueva Y todo En nuestro corazón Tenemos paz Y es lo que importa En el momento Otro Y la tercera Tercera herramienta Dominio propio Aquellos que tienen Dominio propio Vienen con una disciplina Que les ayuda A mantener Tenerse firme Ante las dificultades Los problemas Y los conflictos Viven Escúcheme bien Viven comprometidos A Dios Y va a ir Y va a ir aquí Y ahí es donde Vos tenés que decir Basta Y enfocarte En eso Enfocarte En lo que vale la pena La palabra de Dios Y la oración La palabra de Dios Y la oración Y si tan preocupado De estar por alguien Llámale Escribile Anda Visita Estamos en un mundo Nos dio Nos dio Nos dio la palabra La palabra de Dios Nos dio amor Que nos da Que nos da el valor Que necesitamos Para enfrentar El día Nos dio Esa disciplina Esa dominio propio Para poder entender Su palabra Refugiarnos en él Y para terminar Con eso termino Aunque las tormentas Se originan Por diversas razones Solo existe Una manera De reaccionar Ante ellas ¿A quién acude Por ayuda Cuando las tormentas Llegan a su vida? ¿A quién? ¿Son a la oración Y a la palabra? ¿Es eso Tu refugio? ¿Saben que yo le escribo A todo el mundo Cuando le escribo Por el tema De su salud O su economía Lo que sea Le digo Nosotros tenemos Dos trabajos nomás Como creyentes Dos ¿Cuáles son? Orar Y creer En medio de la tormenta Tu trabajo Es orar Creer Ya Dios Habrá que hacer Vos oras Y crees Y refugiate en él Las tormentas En su vida Pueden tener Varias fuentes O nombres Poner el nombre Que quieras Divorcio Economía Salud Usted Muchas veces Nosotros somos El principal problema En nuestra vida Un amigo me dijo Cada vez que te despiertas Mírate al espejo Y decirle Hoy te voy a ganar A ese tipo Que te aparece ahí Hoy te voy a ganar Hay veces que Satanás No tiene nada Que ve en tus problemas Estás tan bien entrenado Que ya te dejas solito No me hago que metas la pata Ay Satanás No me voy a Satanás Yo no tengo nada que ver Le dice a Dios Él solito Y eso Cuidado Cuidado No sé cómo se llama Tu problema Pero todo tiene una sola respuesta Jesucristo No hay otro nombre No hay otro nombre Él en tu vida Él te dio acá en su palabra Todo lo que necesitas Orar Tenés una comunidad de fe Que te ayuda Hacés tu parte No vivas preocupado Lleno de ansiedad La Biblia no habla En ningún momento Que tenemos que preocuparnos La Biblia dice Que tenemos que ocuparnos Y tener fe La fe tiene que ser Lo que va delante nuestro Ahí donde nosotros No entendemos Ahí donde nosotros No tenemos el control Nunca lo tuvimos Ahí está la fe Hoy nos ocupamos Ah pastor Entonces no tenemos Que planificar Y nada de eso No Eso es ocuparse Pero en paz No en la ansiedad Y aquello que no tenés control Aquello que no podés manejar Ahí está Dios Ahí está tu fe Ahí está tu fe No el miedo No la ansiedad No el temor Ahí está tu fe